Anderchell no reveló ningún secreto sobre el amor y el nuevo proyecto. Anderchell se fue de Milán asombrado y regresó. De visita en Italia, donde sople el viento de la serie Sensal Cap, el hermoso diálogo de Anderchell con sus fans está en la agenda de la revista desde hace unos días. La famosa actriz está recogiendo los frutos del éxito de la serie que protagonizó junto a Kerem Bursin. Anderchell, cuyos fans esperan sus nuevos proyectos con gran entusiasmo, visitó Milán con su hermana mayor Gamzeerchell. La actriz, que fue recibida con muestras de cariño por sus fans en la calle, explicó que tuvo un viaje maravilloso. El rostro de la famosa actriz, que regresó a Estambul el día anterior, estaba sonriendo. Anderchell, quien también es uno de los nombres que coincidieron con Disney+, no quiso dar información cuando le preguntaron sobre sus nuevos proyectos. La actriz acordó con los periodistas hablar sobre esto más tarde, ya que estaba muy cansada. Anderchell ha estado en la agenda recientemente con la noticia de que ha estado enamorada de Kahn Hilderm. Tras salir de Kerem Bursin, la actriz, a quien se le vio con Kahn Hilderm y sacudió la agenda de la revista, tampoco quiso hablar del tema. Diciendo que no quiere hablar de su vida privada y proyectos, Anderchell se bastó con afirmar que el trabajo a realizar respecto a Disney+, no está claro. Como se recordará, Anderchell y Kahn Hilderm protagonizaron juntos la serie de televisión TRT1 Alka. El hecho de que el dúo se reuniera después de muchos años, y comenzaran a vivir enamorados sorprendió a sus fanáticos. También hay una gran base de fans esperando los proyectos que hará la actriz para Disney+. ¡Suscríbete al canal!